¡Ajá! Me brinque al gabacho cuando estaba muy chamaco Todo lo que he hecho ha sido porque no me raco Y si ando de arriba abajo es porque ya le batallé Beben en San Pancho o en el sur de Carolina Se dice yo el whisky que nos vamos a enfiestar En un deportivo me miran pasar tranquilo Me voy a las Vegas a apostar en los casinos Y si me tocan en vivo es que me voy a amanecer La familia se respeta dijo el viejo Bajo perfil es el que yo le almanejo La bendición de mi madre en el cielo está mi padre Y nunca lo voy a olvidar Mis hijos pa' mí son lo más importante No le busquen o se atrevan a enredarse Porque soy de pocas pulgas y me empiezo a portar mal Con orgullo digo y de sangre mexicano Nací en Querétaro y mi pueblo está hacia el sur Desde que era niño ya se me miraba el brillo Luego con el tiempo fui agarrando más colmillos Y se empresa con los gringos La verdad me va mejor Yo soy de trabajo y tengo socios importantes La camisa puesta de un equipo de béisbol Aquí no bateamos pero metemos gonrones No soy futbolista pero si metemos goles Los caballos de mi agrado pues me llaman la atención Calmadito sin levantar tanto polvo La tierrita se extraña pero no lloro Mis hermanos se le aprecian Saben que conmigo cuentan Pronto voy a regresar J.R. que las siglas de mi nombre Soy humilde y no tolero pamparrones Soy el que salió del rancho para poder progresar Quedado viejo, duro para adelante ¡Jajay!